El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, con Paso a Paso, la semana se va tan rápido como cada uno de nuestros programas. Ya hoy es viernes, Moni, ¿cómo vamos? Es viernes y eso lo hace diferente. Yo insisto en la energía particular de los viernes, así haya que trabajar el sábado, es viernes, ¿sí o no? Entonces, bienvenidos, aquí estamos rematando esta semana con otro tema más de esos que nos gustan para aprender, para que juntos sigamos tejiendo hogares paso a paso. Y hay tantos procesos, tantas aristas, tantas vainas puntuales que hacen parte de un proceso de desarrollo completo y ojalá asertivo que aquí hay tema para todos los días. Y si no, pues pongan programas para atrás que ya vamos por el 445. ¿A qué horas? 445. Dos años cumplimos la otra semana, si no estoy mal. ¿Qué fechas que es? El 11 de abril. Ya casi 450 programas leyendo y escribiendo. Sí, señor. Escribiendo libretos, leyendo sobre temas. Ese es nuestro tema de hoy, el proceso de lectoescritura en los niños. Para enseñarles a leer y escribir bien, habrá que seguir algún método específico al pie de la letra. ¿Cuál es la importancia de las planas? Todavía siguen siendo un método efectivo para enseñarle a los niños a escribir. ¿Cuál es el problema? Que uno se salga de la margen, ¿cierto? ¿Qué es tener una letra bonita? ¿Cuándo empiezan los niños a leer y a decir qué es primero, la lectura o la escritura? No sé. Lo cierto es que lo decíamos anunciando en nuestro programa, que una de las cosas más emocionantes, no sé si le pasó a Mónica, a mí me sucedió, es cuando uno empieza a recibir carticas de los hijos. No, pero yo todavía no. Ah, usted todavía no le ha tocado. No, yo todavía no. Con Jacobo también los noticas. Jacobo ya escribe su nombre, pero al revés. Ah, pero eso es muy bonito, pero eso es muy emocionante. Con la bota para el otro lado. Eso, cuando empieza uno a recibir carticas, con dibujos, con mala ortografía. Ay, qué lindo, Leo, que te las trajo. Con las palabras súper espaciadas. Todo ese proceso lo acompañamos nosotros y ese es nuestro tema de hoy, la lectoescritura. Así que participen, cuéntenos cómo ha sido su experiencia. La línea está abierta, 268-6033. Y aprendemos a leer, a escribir hoy, de cuenta de los niños y de nuestro experto. Yo creo que un gran mensaje que nos vamos a llevar hoy es que siempre esperamos a que los hijos entren al colegio para que empiecen a aprender a leer y escribir. Y restamos importancia a ese proceso que inició hace mucho tiempo y que, por no hacerlo nosotros conscientes, hemos dejado pasar muchas ventanas de oportunidad en donde los hijos quizás desde mucho más pequeños hubieran podido agarrar con más fuerza el amor por la lectura, por la escritura. O sea, habilidades que así nos representen una escritura como tal son las bases más sólidas para que ese proceso que a tantos, tantas veces se les dificulta un montón, pues no sea tan tedioso, sea de una manera casi que imperceptible para ellos. De repente se levantan y ya juntan una letra con la otra y al otro día ya leen una palabra, al otro día una frase y no se dieron ni cuenta. Mientras que a otros ese proceso les cuesta, como dirían los abuelos, sangre, sudor y lágrimas. Y es justamente por eso, porque descuidamos esos primeros pasitos que empiezan a dar los bebés incluso y que hacen parte del proceso de la lectoescritura, el que, repito, asociamos solamente cuando entran al colegio y aprenden a leer y a escribir como tal. Lo que sí está comprobado es que la letra con sangre no entra. No entra, no entra. Definitivamente. A menos que sea un tatuaje, pues. A menos que sea un tatuaje. Lo cierto es que así como los padres debemos iniciar este proceso, que a veces no lo hacemos como les decía Moni, es a los maestros a los que sí les debemos mucho, mucho de este aprendizaje, como lo dice este video. La educación no es llenar un balde sin encender un fuego. Ahí tiene. Están bonitas esas letras. Ojalá ese proceso de aprender a leer y a escribir fuera tan fácil como tomarse una sopa de letras y que quedara todo ahí ya, listo, para los hijos y para uno. Vamos de una vez. Recuerden, la línea está abierta, 268-6033. Pero espere, que ya que lo dice, que buen método es la sopa de letras. Entonces, funciona para muchas cosas. Sí, para muchas cosas. Entre otras, para este proceso. Pero ojalá hubiera aprendido yo matemáticas con una sopa de números. Sí, fallamos, fallamos ahí. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra experta para que abordemos de una vez nuestro tema. Llega ya aquí al set de Paso a Paso. Adriana Jaramillo, Adriana, bienvenida. Hola. Bueno, tenerte de nuevo en nuestro set. Adri, bienvenida, gracias. Directora del Árboles, además, psicóloga y maestra de muchos. Maestra de muchos. De muchos. De muchos maestros. Y de muchos maestros. Así es. Pues hoy estamos hablando particularmente de uno de esos procesos que ustedes, los maestros, pues siguen muy de cerca y que yo decía ahora, los padres nos descuidamos pensando que eso le toca a los maestros. Y dejamos pasar, como muchas decía yo, ventanas de oportunidad o esos momentos brillantes que tienen los niños y despiertan intereses por X o Y motivo, entre ellos el tema de la lectoescritura. Y pues perdemos ahí una gran oportunidad de desarrollar, de desprender, de potenciar en ellos un montón de habilidades. Hoy concretamente nos centramos en el proceso de la lectoescritura y para entender un poco su importancia, más allá de aprender a leer y escribir como habilidad y estresa que todo ser humano necesita, pues tenemos que definirla un poco. ¿Qué es la lectoescritura? ¿A qué se le llama realmente lectoescritura? Bueno, lectoescritura realmente es un proceso que designa la lectura y la escritura. De hecho, en inglés es una sola palabra, se llama literacy y designa las dos cosas como dos procesos muy importantes en el aprendizaje y en la vida académica y en la vida de los chicos. Realmente cuando empezamos a leer, digámoslo así, los estudiosos inicialmente han puesto el inicio de la lectura en el vientre materno con los cimientos del lenguaje. O sea, los chicos registran las voces de su mamá, de su papá, etcétera, etcétera, y es el primer lenguaje que se adquiere. Y la lectura se afinca en el lenguaje, es decir, no hay lectura, no hay escritura, sino hay lenguaje. Entonces, por eso decimos, hay un puente entre el lenguaje y la lectura y ese puente puede ser muy pronto en el desarrollo. No es enseñarles a leer, no es enseñarles a escribir a los dos, tres años, pero sí es abrir la ventana de oportunidad frente a la lectura, que son básicamente historias, comprender historias, cuentos, eventos, notas que nos deja la mamá, cartas, etcétera. Eso se puede hacer desde muy temprano en el desarrollo. Y la escritura, básicamente la escritura no es dibujar letras, sino que la escritura es comunicar mensajes, comunicar historias, hacer historias. Entonces, si entendemos la lectura y la escritura como eso, no vamos a caer en el error de iniciar la lectura y la escritura cuando los chicos empiezan el colegio, sino que la lectura y la escritura empieza en casa, empieza en el jardín infantil, y hay muchos procesos de lenguaje asociados a la lectura y la escritura. Entonces, ese es como los primeros cimientos, que me parece que es importante que tanto papás como maestros, como colegios, como centros infantiles, realmente entiendan que ese proceso de lector empieza allí. Entonces, esa es como la primera cosa. Lo segundo es, los niños necesitan muchas oportunidades para tener contacto con ese objeto cultural que es la lengua escrita. Es decir, contacto con cuentos, con historias, con enciclopedias, ahora con este cuento de los álbumes del mundial. Les encanta llenar álbumes, el álbum de Laminitas de Jet. Es otra manera de leer y describir. Es otra manera de leer. Y eso lo podemos hacer desde muy chiquiticos. Y además, también podemos hacer todo lo que tiene que ver con juegos de lenguaje, que se han perdido mucho en nuestra tradición oral. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con avidinanzas, trabalenguas, todo lo que tiene que ver con juegos de lenguaje relacionados con las rimas, cómo empieza, tu nombre es Jerónimo, qué cosas empiezan como Jerónimo. Ah, jirafa, ah, jarra, ah, ¿será que Jerónimo empieza como pastel? No, no empieza como pastel. Eso los investigadores lo llaman una cosa que es muy, muy importante en el desarrollo, que incluso es antes de que empecemos a leer formalmente como adultos y antes de que empecemos a escribir como adultos, que se llama conciencia fonológica. La conciencia fonológica es básicamente la conciencia sobre los sonidos del lenguaje. Es decir, hablamos, pero no somos conscientes de todos los sonidos que producimos al hablar. Entonces, por ejemplo, yo le digo a un chico, dime, ¿esto es qué? Un dado. Dime, ¿cómo se compone dado? Se puede componer dado. Ahí no estoy hablando de letras, no estoy hablando de nada, pero estoy hablando de la segmentación de las sílabas del lenguaje. Y más adelante, dado tiene, que también es conciencia fonológica, es un, a, un, o. Hasta que eso no pasa, el niño no está listo para leer formalmente. Pero mira que esa cantidad de juegos fonológicos se pueden hacer en el jardín infantil, cuando los chicos son muy chiquiticos. Eso me hace preguntarte si no es un proceso, entonces, que sea de manera natural. Hay que incentivarlo, hay que dirigirlo, hay que proponerlo. La lectura no es un proceso que sea de manera natural, ni la escritura tampoco. Hay que enseñarlo. Hay que enseñar cómo son los sonidos del lenguaje, por qué ciertos sonidos le corresponden ciertas y determinadas letras, por qué eso es totalmente arbitrario, por qué la S suena S. Eso no viene de ningún lado. Eso hay que enseñarlo. Y los niños, a través del contacto con el alfabeto, con las letras, cómo, no tanto cómo se llaman, sino cómo suenan, con ese contacto los chicos van entendiendo que ahí hay, o sea, que ese es el principio de la lectura. ¿Y hay tantos procesos, tantos métodos como palabras para enseñarles a los niños o hay ya métodos muy definidos para iniciar ese proceso? Los investigadores actualmente definen como cinco componentes en el lenguaje, que hay que enseñar. Ellos dicen, o sea, antes pensábamos que los niños comprendían los textos, pues, porque sí, porque hacían resúmenes, porque hacían reseñas de los libros, pero lo que se sabe actualmente de esos procesos lectores y escritores es que hay que enseñarlos. Es decir, hay que enseñar conciencia fonológica, hay que enseñar conciencia fonética, hay que enseñar vocabulario, hay que enseñar a comprender los textos y hay que enseñar a leer los textos en forma fluida, es decir, con ritmo, con entonación, etc. Entonces, actualmente el método básicamente significa, primero, leer mucho, leer textos adecuados para los niños de distintas edades, porque hay textos de distintos niveles textuales. No es lo mismo un texto para un niño de tres años o cuatro años o cinco años, porque para un chico de doce años, o sea, el tamaño del texto, las ilustraciones que tiene el texto son distintas, mientras más chiquiticos, más grande la ilustración, para que ellos puedan deducir el contenido del texto a partir de la imagen. Entonces, primero, tener muchas oportunidades para tener diferentes contactos con los textos, leerles mucho. Más allá de saber leer y escribir, que creo que todos deducimos un poco la importancia, y más que deducir la hemos vivido, ¿para qué sirve o cuál es la importancia de todo este proceso desde que se inicia, como con ese trabajo en casa, la manera que uno les habla, hola, ¿cierto?, y empieza cuando están bebés a jugarles, a cantarles. ¿Por qué es tan importante ese lenguaje para desarrollar otras habilidades? Bueno, el lenguaje... O para el desarrollo como tal de un niño. El lenguaje, pues la lectura, básicamente, es un elemento muy importante para la vida académica, o sea, porque primero aprendemos a leer, o sea, aprendemos, que así se llaman las letras, que si yo junto unas letras con otras, dice una palabra, etcétera, que aprendemos a leer, pero después leemos para aprender, para aprender muchas cosas, para aprender el mundo de la imaginación, de la fantasía, de las historias, de los cuentos, ciencias sociales también, matemáticas, ciencias naturales. Si no poseemos la habilidad lectora, nos vamos a perder de muchos aprendizajes que nos ofrece el mundo, y realmente eso es un elemento de tipo creativo, o sea, mientras más leemos, más queremos leer y más queremos aprender. Y es un proceso que no termina nunca, que no termina... Que no termina nunca y que empieza mucho antes de lo que todos nos imaginamos, porque yo decía ahora, le delegamos esa función casi siempre a los profesores, ¿no? Entonces, ellos le enseñarán a leer y a escribir. Empieza incluso desde el lenguaje parental. O sea, el lenguaje parental es aquel que se da con un bebé de más o menos dos, tres meses, incluso más chiquitico, en donde la mamá le habla al bebé y sí, o sea, la mamá interpreta los gestos y las señas y el bebé además le responde. Ahí empieza la lectura. Esos son los cimientos de la lectura. En el lenguaje. En el lenguaje parental y en el lenguaje de los cuidadores, de la manera como jugamos con el lenguaje, como jugamos con ellos, como ellos hablan cuando juegan también. También recordar que el juego es una de las principales herramientas de aprendizaje que tienen los chicos. Entonces, un jardín infantil debe tener muchos tipos de textos, muchas historias ricas para leer. No es enseñarles a leer, pero sí ellos empiezan a preguntar, ¿y aquí qué dice? ¿Y cómo se llama este autor? ¿Y qué ha escrito este autor? Entonces, si es Keiko Casa, ¿qué más cosas hemos leído de Keiko Casa? Que se llama comprensión intertextual. O sea, uno puede hacer muchos, muchos procesos, mucho antes de lo que la escuela piensa que se debe hacer porque no sabemos leer. Empezando por hablarles bien. Si uno les habla a media lengua, es como enseñarles a escribir en letra pegada sin haberles... Empezarles por hablarles bien y también interactuando con ellos a través del lenguaje. Eso nos invita un poquito como a hacer una reflexión también con el tema de las pantallas. Porque las pantallas no hablan, porque el programa no me dice a mí, esa serie no me dice a mí ciertas cosas. Entonces, no contestan. No contestan, no interactúan. No contestan, pero aquí sí le contestamos a Norma, que está ahí en el 268-6033. Nuestra primera llamada, mamá de Antonella, Isabela y además mamá en espera. Norma, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a usted. ¡Eh, qué Norma esa tan animada! Norma, ¿cómo vas? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué edades tienen tus chiquis? Mis niñas, Antonella tiene tres, Isabela trece y estoy en espera. ¿En espera quién de Estela para que rime con Antonella y Isabela? Vamos a ver. ¿Cuál es la inquietud de tu aporte, Norma? Bueno, quería preguntarles algo. Resulta pues que yo estoy escuchando que hay muchas formas, ¿cierto? De acercar a los niños a la lectoescritura y todo esto, ¿cierto? Pero uno siempre como que tiene la parte tradicional ahí como marcada, por decirlo así. Mi niña Antonella está pues en el proceso en que dice mamá, que dice aquí, o le damos el cuento o todo eso. Y eso a mí pues me gusta, ¿cierto? Hacerlo con ella y bueno. Pero entonces me gustaría también empezarle que a manejar el cuaderno, que a hacer todo este tipo de cositas que van ayudando a que la parte de la escuela, ¿cierto? No les dé como tan duro. A ella ya le falta pues como un añito para entrar a la preescolar y yo veo que en preescolar hacen como muchas cosas. Que hacen que las planas, que un montón de cosas y los veo que entran como muy cruditos. Entonces, ¿qué podría hacer ahí? Norma, muchas gracias. ¿Hay una norma para este proceso? Hay muchas normas. Hay muchas sugerencias para estimular este proceso. Recordar que escribir y dibujar van de la mano. Entonces, no olvidarnos nunca en los niños muy pequeñitos que vamos dibujando y vamos escribiendo encima de los dibujos porque queremos decir cosas. ¿No es cierto? Entonces, ¿yo qué haría con estos chiquitos? En niños tan chiquitos de tres años, plagas no tienen ningún sentido. Pero sí podemos dibujar los personajes de la historia, podemos ponerle los nombres a los personajes de la historia. Ahí empieza lectura y escritura al mismo tiempo. Cuando lean con los niños, o sea, el portador de texto está acá, el niño puede estar sentado en el regazo, mostrarle, ir, porque también eso, una hoja pasa, otra hoja pasa hasta que termine el cuento. Eso los niños lo aprenden con nosotros en casa, con los papás. Tantas cosas que hacen parte de ese proceso que uno no tiene interiorizado. ¿Cuáles son números? ¿Cuáles son letras? ¿Qué dirá aquí? Eso se puede hacer con niños muy chiquiticos y eso es ir avanzando en ese proceso. En la medida que el chico va creciendo, recuerden que al principio son hojas muy grandes, porque todavía no hay una disociación entre la pinza manual, más adelante... Y se vale salirse de la margen. Y se vale salirse de la margen. Y ojalá no hubiera márgenes en ese proceso. Al principio de dibujar, nada de colorear, sino que al principio empiezan a mejer las formas que los niños quieren. Entonces ya empiezan el renacuajo, los garabatos, etcétera, etcétera. Recordar que la lectura temprana y la escritura temprana son dos elementos muy importantes que empiezan incluso en casa. Entonces es muy importante que los niños, si dicen, ¿qué dice aquí? Contarles, ponerles mensajitos. Mira, vamos a escribirle una carta a tu papá, vamos a escribirle la lista del mercado. O sea, tantas cosas donde aparece la escritura y la lectura. Entonces ese es usar todos los recursos del medio para leer y escribir. Y la parte más formal de la escritura y de la lectura, dejémosla en la escuela. Yo pienso que si los papás estimulamos mucho todo el tema lector, si todos los días leemos en casa, si hacemos eso como parte de nuestras rutinas en casa, así como nos desayunamos, nos lavamos los dientes, siempre hay un espacio para leer, un espacio para leer. El niño escoge qué quiere leer, vamos haciendo una pequeña biblioteca con ellos, escoge para leer. Y que el cuento no esté siempre asociado a la hora de dormir. ¿Por qué razón? Porque la lectura es un proceso activo. Un proceso activo donde yo tengo que recordar qué pasó, qué personaje apareció primero, qué le pasó a ese personaje, cuál fue el nudo de la historia, ese personaje con quien se encontró y se iba a comer a caperucita, etcétera, etcétera. Entonces, en ese proceso activo yo no puedo tener un niño que está cerrando sus ojitos. Entonces, yo digo, los cuentos para leer a una determinada hora, a una determinada rutina, y los cuentos de boca, que son los cuentos inventados que tanto le gustan a los niños, los cuentos de boca antes de dormir. Aunque a mí me pasa al revés. ¿Qué le da sueño? Es que eso iba a decir, a mí me pasa al revés. La que hace la lectura activa no termino siendo yo, porque yo soy la que leyendo me quedo dormida. Mamá, ¿y entonces qué pasó? Ay, sí, 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 me despiertan. Mientras usted me estañe, yo no voy a leer el dato, en el que nos vamos a un corte muy breve, y ya regresamos a paso a paso para seguir hablando del proceso de lectoescritura. Aquí está el dato en paso a paso. El niño que ha tenido libertad de rayar sin la interferencia negativa de padres y maestros será al mismo tiempo el que aprenda a escribir más fácilmente. Nada en el proceso de formación del niño aparece por casualidad. Son procesos que se suceden paso a paso. Cecilia Prada Durán nos regala el dato hoy en paso a paso. Ya regresamos. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Celeste está en nuestro Mamá Arasi de Paso a Paso. Recuerden Paso a Paso arroba telemedellín.tv para enviar sus videos, fotografías y grandes citas pequeñitas. Que se vale que las digan o que las hayan escrito los niños. O que las hayan dibujado. Que las hayan dibujado también. Me quedé aquí pensando en que ahora dentro de todo lo que estábamos hablando mencionaste como varias cosas del dibujo. Que el garabato, que bueno las rayitas, las famosas rayitas. Y eso tiene como unos nombres que hacen parte del proceso. Pero los papás generalmente no nos emocionamos con un dibujo hasta que realmente no le vemos una forma. Ay la primera casita, ay el primero al perrito, ay la florecita, la familia. Que es lo primero que empieza como a aparecer. ¿Cómo se da ese proceso y qué tanta importancia le damos o no le damos al dibujo en los niños como parte del proceso de lectoescritura? Yo pienso que cuando los niños, o sea hay una separación cultural entre dibujo y leer y escribir. Y realmente esa separación no existe en la mente de los niños. Es decir, los niños empiezan a dibujar al principio y claramente empiezan a aparecer ciertas formas. Pero incluso antes de que aparezcan ciertas formas un rayón, pues ese caballo que estaba corriendo. O sea todo eso es el inicio de la escritura. Y aparecen posteriormente en los dibujos unos signos, unas marcas gráficas que los niños claramente diferencian del dibujo. Aquí dice y ese es el dibujo del caballo. O sea aquí hay un caballo, aunque no se reconozca bien la forma del caballo. Y aquí dice caballo y se llama Ernesto. Y esas formas gráficas primero son unas cosas parecidas a un eléctrico, el holograma, cuando ellos empiezan a imitar la escritura. Mamá mira ya escribí mi nombre. Exacto. Que le di un ataque al corazón o qué. Empiezan a escribir así, luego empiezan a aparecer escrituras con letras, pero todavía letras sin sonidos. Palitos y bolitas. Palitos y bolitas, empiezan a aparecer las letras de su nombre, porque su nombre está escrito y es su primer alfabeto. Entonces a mí me parece muy importante jugar con los nombres, con los nombres de ellos, con los nombres de la familia, que pinten la familia, que escriban abajo el nombre de la mamá, del papá, del hermanito, de la hermanita, del que van a ser, etc. Y uno empieza a ver ahí que empiezan a aparecer ciertas formas gráficas que ya no son dibujos, sino que son cosas parecidas a las letras. Pero en esas instrucciones de, por ejemplo, pinta la familia, ¿basta la instrucción? Pues porque muchos entonces le ponemos el modelo, mira, tienes que hacer algo así. O sea, que los niños, y claramente los niños dibujan grandes a los papás, un poquito más chiquitos a las mamás, al bebecito lo dibujan chiquitico, chiquitico, y no hay que dar ninguna instrucción. En la medida que ellos se van volviendo a ser grandes, empiezan a pintar cuello, pero al principio los pies salen aquí de la cabeza, los brazos salen aquí también de la cabeza. Y eso es escribir. Y eso tiene que ver mucho con escribir, y es cuando el niño empieza a hacer esa diferenciación entre lo que es dibujar y lo que es escribir, empiezan a aparecer dibujos y formas gráficas, pero siempre acompañadas de los dibujos. Por eso es tan importante dibujar, tan importante porque es, de cierta manera, los cimientos de la escritura también. O sea, que a esos tres años, esta mamá Norma que nos estaba preguntando, póngala a dibujar, si quiere que llegue ducha al preescolar. Si quiere, póngale letreros en la casa, aquí dice cocina, aquí dice tablero, aquí dice tal cosa, mira, empieza como la de mi nombre, empieza a hacer conciencia de cómo mi nombre también tiene unos sonidos, que mi nombre empieza por, si yo me llamo Erika, entonces, ¿qué animal empieza como Erika? Elefante. Eso es el principio de leer y escribir. El lenguaje. Vamos a la línea. Cristina, abuela de María Ángel, está con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, Cristina. Cristina, ti, 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 ti. Ahí nos quedamos, Cristina, si puede volver a marcar. Me pregunto, esta semana hablábamos que, no recuerdo en qué programa, que muchas veces ahora esta sociedad va como a un ritmo muy acelerado y pues a veces se saltan etapas, ya entonces entre nosotras mismas las mamás empezamos a competir porque, ah, el mío ya lee o en los colegios cada vez les enseñan más temprano a leer y a escribir como tal y se puede saltar todo este proceso natural y necesario, tal vez para el desarrollo adecuado de la lectoescritura. ¿Qué puede ocurrir y qué es lo que está pasando y cuál es el deber cero? ¿Cómo debería ser este proceso? Hay dos cosas que pueden estar, o sea, que podrían pasar. Primero, asemejar la lectura como un, como recitar. Sí, es decir, los niños supuestamente aprenden a leer, pero en cartillas o aprenden a leer listas, eso no es leer. O sea, leer es comprender los textos. Entonces, esa es la primera falla de adelantar un proceso lector. Es decir, cuando leemos, desde siempre, o sea, no hay necesidad de ponerle un inicio a la lectura y los niños van asimilando ese proceso en la medida que se van haciendo grandecitos. Y escribir, escribimos desde siempre, estamos dibujando, estamos escribiendo, entonces no hay necesidad de marcar ese proceso como tal. Y además, nunca asemejar la lectura como recitar y la escritura como dibujar letras. No, la escritura es para poner mensajes, para escribir cosas. Ese proceso natural del que hemos hablado, que rayen, que pinten, que relacionen, que entiendan que esto suena así, que esto se junta de esta manera, la una con la otra, ¿tardaría cuánto? ¿Cuánto? Un proceso normal antes de ya empezar a estructurar esta lectura y escritura. Los niños empiezan ese proceso, si hay una adecuada instrucción, más o menos hacia los cinco o seis años. Es decir, ahí empiezan a hacer una serie, una conciencia mucho mayor del mundo de las letras, de lo que dicen en el mundo de las letras, y empiezan a asociar las letras con distintos sonidos y a componer letras y sonidos para decir cosas. Más o menos cinco... Es decir, hay un ciclo que se llama Aprender a Leer, que dura más o menos hasta tercer grado. Es decir, donde aprendemos muchas cosas del lenguaje escrito. Ya en tercer grado, ese proceso es, leemos para aprender otras cosas. Ya se supone que en tercer grado ya debemos ser perfectamente fluidos, tanto en la escritura como en la lectura. Pero es un ciclo. Pero lo muy importante, así como en los periodos críticos de caminar, de gatear, etc., también estar muy atentos a los periodos críticos. Es decir, un chico que no está pudiendo hacer cosas con la conciencia fonológica. Es decir, no está pudiendo rimar, no está pudiendo detectar con cuál letra su nombre y con cuáles otras empiezan igual. O sea, que está teniendo dificultades en su proceso fonológico. Es la primera señal de alerta de que algo no está bien. Y muchos chicos que presentan dificultades en el desarrollo de la escritura, porque es un trastorno del aprendizaje, que se llama dislexia, se puede detectar desde muy temprano en el desarrollo. Porque la dislexia tiene que ver con la conciencia fonológica. La dislexia no tiene que ver con un problema visual, con un problema perceptivo, sino que casi todos los niños, el 90 y pico por ciento de los niños, que tienen dificultades para aprender a leer, es decir, que tienen buena estimulación, que tienen buenos niveles de inteligencia, que tienen buenos niveles de razonamiento, pero no pueden leer, son chicos que posiblemente tengan muchas dificultades en su conciencia fonológica. Entonces, ¿qué pasa en el preescolar? Desde el preescolar podemos tener ciertas señales de alarma de que ese proceso no está yendo en el camino deseado. No que tenemos que adelantarnos al proceso, porque podemos trabajar mucha conciencia fonológica a través de canciones, a través de distintas cosas de juegos lingüísticos, sin necesidad de tener que enseñar formalmente el lenguaje escrito. Pero los chicos, ya a partir de los tres años, cuatro años, cinco años, sí necesitan que el mundo de las letras esté formalizado, es decir, que haya letreros, que haya cuentos donde leer, que esté el alfabeto puesto, que dice aquí, o sea, como todos esos elementos que no son visibles simplemente al ojo. Lo de no poder rimar claramente no es lo suyo, don Leo. Y hay que darle su tiempo, ¿no? A mí me fue bien y trata de practicarlo con los niños. Es una de las habilidades más importantes. No, 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 hay que darle su tiempo. Nos lleva mucha ventaja. Muchos quieren conseguirle a los hijos ya un curso de lectura rápida, también en lugar de darles espacio a un proceso adecuado. Y la lectura esa es divertida desde el principio. Y si leemos textos adecuados, hay hermosas historias para leer y los chicos se encantan con la lectura. Realmente los niños empiezan a retroceder en la lectura cuando llegan a la escuela. Es decir, en caso de un niño hasta los cinco años, le fascina que le lean. Le encanta leer, o sea, le encanta hacer como si lee. Eso también es leer. Y en las instituciones también que frecuenten la biblioteca, que les permitan llevarse libros a la casa. Que en la casa haya distintos libros, que empecemos a armar una biblioteca infantil, así como los papás. Y el ejemplo es muy importante. Es decir, si los chicos tampoco ven que nosotros los adultos leemos, va a ser muy difícil que disfruten la lectura. Pero ese es el problema yo creo que de muchas familias. Hay muchos papás que son conscientes de que no tienen el hábito, de que no les gusta. Ay, pero con un deseo de que los hijos sí lo tengan. ¿Y ahí cómo lo podemos contrarrestar? La única manera es volver, digamos, la lectura como parte de nuestra rutina cotidiana. Hacerlo juntos. Es decir, leer con ellos, leerles en voz alta, leerles historias, que haya un momentico en el día. Así como tenemos momentos para ir a la oficina, para ducharnos, etc. Hay un momento muy importante en esta familia que se llama leer. Y a veces leemos todos juntos, a veces leemos mamá y los dos niños, a veces lee el mayorcito con la mamá, a veces... Y la importancia de leer en voz alta. Es decir, un niño cuando está aprendiendo a leer, todavía tiene muchas dificultades para leer en forma fluida. Es decir, muy importante que nosotros les leamos para que ellos puedan atender a lo que es importante en la historia y es comprender qué está pasando en esta historia. Cosa curiosa, es que cuando están en esa etapa y los coge diciembre, los clavan a leer novenas. Y hasta ahí les gusta la lectura, ¿cierto? Y a escribir cartas. Ay, sí. Y a escribir cartas. Pero en ese proceso de la escritura, ¿qué tan rigurosos hay que ser con ello? Porque es que yo, por ejemplo, me vi en algún momento con mi esposa ayudándole a hacer tareas al niño menor. No, es que el lado se hace así. O veo, ¿por qué hacer el lado así? Y no, es que es de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Es que así lo hago yo, así la puedo... Y así con muchas letras. En ese sentido, también eso se da de manera natural. Y número, no. O sea, hay que llegar... También hay que enseñarlo. Es decir, es muy importante en la escritura el trazo, o sea, la dirección del trazo y el tamaño del trazo. Lo que ahora decían de la escritura, por qué tiene que ser chiquita, por qué tiene que ser en renglón, etcétera, escribimos en forma legible para que otros nos puedan leer mejor. Entonces, en ese sentido, las letras sí deben tener... O sea, deben ir alcanzando durante el desarrollo un cierto tamaño... Los médicos no tienen claridad de eso, ¿cierto? Un cierta dirección, etcétera. ¿A qué hora se les olvida a los médicos escribir? ¿A qué hora? Ni idea. Y la postura del lápiz también es una cosa muy importante. Es decir, movimiento que no se adquiere bien, porque existe una memoria motora, una memoria muscular. Entonces, si yo cojo el lápiz empuñándolo, voy a seguirlo empuñando todo el tiempo y es un trazo que no me facilita. Este movimiento sin duda... ¿A qué edad se da? Desde muy chiquiticos. Es que podemos hacer ejercicios de pinza con bebés. De meter maicitos en un frasquito, eso es pinza manual. Pero meten los maicitos, pero aún no cogen el lápizero. ¿Eso se tarda? Todavía no. Porque recordar que el desarrollo va primero de acá hacia acá. O sea, lo último que se adquiere es... O sea, primero el ombro, primero el ombro, el brazo entero. Si han visto pintar a chiquitos de dos años, ellos pintan así, con todo el brazo. Con todo el brazo. Después ellos van afinando un poquito el trazo. Por eso no me gustan los límites en los niños chiquitos. Me parece que es falta de estimulación. No me gustan las fichas hechas por los maestros de que lleva la rayita allá porque no están trabajando absolutamente nada. O sea, hacer trazos en diferentes direcciones, al ritmo de la música. Horizontales, verticales, circulares, primero con el cuerpo. O sea, con distintos tipos de materiales. No siempre en hojas y con colores. Genial. Que rayen las paredes de la casa. Que rayen las paredes de la casa. Pero en ese sentido, la tiza es un muy buen aliado, por ejemplo. La tiza en el cemento es súper bueno. Súper bueno. Ahí vi unos juegos puestos ahí en el corredor. O sea, todos... Estamos en el mes de la niñez y la recreación, donde jugar es el centro. La próxima semana vamos a hablar de eso también. Pero sí, tenemos el canal lleno de Twister. Es que se llama ese juego para que en todos los corredores la gente levante sus patas ahí como pueda. O sea, como la hoja de Twister, ¿eh? Bien, a mí me gustaba el Twister. Y ahora lo hago con mis hijos también. Y recordar que el juego es un elemento importante. Se nos ha olvidado en familia jugar. O sea, estamos muy preocupados por las rutinas, porque se despierten temprano, porque pasa el bus, porque se vaya con uniforme, etc. Como mil cosas de la rutina cotidiana, que coman, que no comió, etc. Pero se nos olvida que uno de los elementos más importantes que se pueden hacer en familia es jugar. Y es decir, dedicarle un rato. ¿Qué familias le dedican un rato cada noche a jugar juntos como familia? ¿A jugar qué? A lo que quieran. A jugar... Yo tengo un juego que se llama Sábanas. Y entonces nos tiramos por el corredor y nos empujamos con sábanas. O sea, es ese momento divertido en donde no tenemos pantallas, en donde no estamos con los celulares, etc. Y nos reunimos como familia a jugar juntos. Anteriormente, Adriana, podría pasar en muchas familias, tal vez ahora suceda también, cuando hay un niño con una discapacidad, muchos padres, digamos, que desisten con menos importancia a ese proceso de lectoescritura. ¿Qué decirles a ellos? ¿El proceso sea igual? ¿Es igual de importante? ¿Hay que asumirlo de otra manera? Es igual de importante. Puede ser un poco más lento. O sea, los chicos que tienen alguna discapacidad alcanzan los retos de la lengua escrita, digámoslo así, de pronto un poco más lento. Pero, por esa razón, hay que estimular mucho más ese proceso. Es decir, un chico con discapacidad merece toda nuestra atención. Toda nuestra atención en estrategias, en creativas, en cosas diferentes, en maneras distintas de llegar al conocimiento. Perfecto. Lady está en la línea, mamá de Christian Lady. Bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, ustedes. Muy bien. ¿Contentos de escucharte? ¿Qué edad tiene Christian Lady? Diez. ¿Diez años o diez meses? Diez años, diez añitos. Ah, muy bien. Cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud o tu experiencia? Mi experiencia, no, pues, como dijo Moni, yo soy una de las afortunadas que el niño aprendió a escribir y a leer muy rápido. Pero yo digo que, pues, ¿cómo explicarlo? Es por lo que está diciendo la experta, el proceso que uno lleva antes de que ellos entren al preescolar. Yo lo ponía así a pintar en papel, así, pues, con los colores. Y yo rayaba, él rayaba. Y cuando empieza a rayar con colores, como están diciendo ahorita, me pintó la pared completamente. Completamente me rayó toda la pared, impresionante, pero yo lo dejaba. Y a mí me parece que eso fue lo que lo ayudó a él a desarrollar la escritura y aprender a leer y a escribir rápido. Lady me adopta. Yo quiero rayar una pared de la casa sin que me digan nada. Ah, no, eso tocó darle la plata de la pintura a la señora para que pintara la casa otra vez. Pero, o sea, no me arrepiento. Es algo que eso le queda a uno y que sí sirvió para algo. A la próxima, Lady, en vez de darle la plata a la añora, le das una brocha a tu hijo. Ah, también, eso me faltó. Bueno, pero aquí como dato curioso, yo no sé si han visto, pero ya venden unas pinturas acrílicas, pues, son un poco costosas, pero uno pinta las paredes de blanco y pueden perfectamente rayar con marcadores. Y, pues, no se nota que es una pared distinta a la de la casa. Es simplemente una pared más blanca, pero que es adecuada para rayar y borra con marcadores para que la averigüen porque es un hit esa pintura. Es costosa, pero creo que vale el esfuerzo y además se ahorran la repintada. Y los otros también venden rollos de papel kraft, se ponen en las paredes y los chicos pintan. También. Ahí se quitan, se guardan. Otro tip más económico. A propósito, ¿qué tan bueno es que rayen así verticalmente? Los niños hay que estimularles todas las posiciones. Que rayen acostados, que rayen en forma vertical, que rayen con todo el cuerpo, que rayen con tizas, con distintos materiales. O sea, los niños realmente lo que hay que dar es muchas posibilidades para que hagan cosas con distintos materiales. ¿En qué momento empieza uno a corregir? Porque uno les da esa posibilidad y todavía hay unos que escriben acostados, hay otros que tienen que escribir así para poder... A cada cosa a su tiempo, ¿no? Los niños van ajustando las posiciones, van ajustando... O sea, realmente los salones de niños de menos de tres años no deben tener mesas y sillas, por ejemplo, sino un mobiliario que se mueva como este, por ejemplo. Y en esa medida ellos van ajustando su cerebro también, se va madurando y van pudiendo poner otras posiciones distintas. ¿Alguna vez, bueno, cuando yo empecé a contarles que Florencia hacía parte de Buen Comienzo, una mamá que me llama la atención me escribió que le encantaba Buen Comienzo, pero que le daba mucho pesar ver a los niños tirados en el suelo. Recuerdo mucho ese comentario y eso tiene todo un fundamento. Todo un sentido. Te tiene todo un sentido. No es que Buen Comienzo no quiera invertir en sillas ni en mesas, sino que tiene todo el sentido. Para ir sacando conclusiones antes de irnos al corte y regresar con la práctica y tal vez unos tips, unos libros recomendados, algunas ayudas didácticas que pueden conseguir, me quedo con la llamada que decía, mi hijo se le facilitó, aprendió muy fácil por lo que yo hice en la casa. Ese es realmente nuestro papel como padres, entonces, posibilitarle toda posibilidad, valga la redundancia, de rayar, de escribir a su manera, sin imponerle nada, sin libros de dibujos que le limiten la creatividad, que les pongan barreras, espacios. Yo pienso que básicamente nuestro papel es estimular, estimular la lectura, hacer de la lectura algo importante como evento familiar. En ese sentido, ese es nuestro papel como papás. Ser muy conscientes como de las nuevas tendencias, en qué sentido, que ya no es tan importante que no se salgan de las rayitas, sino que dibujen, que dibujen formas. El mundo de la lectura nos va dando muchas ideas alrededor de qué hacer con los chicos, cómo estimular su creatividad. Ese es básicamente el papel nuestro. ¿Y sí tiene todo el sentido de que facilita ya a la hora de afianzar ese proceso? Sí, pero hay niños que aunque se les ha facilitado, han tenido una adecuada estimulación, tienen un trastorno específico de lenguaje que se llama dislexia. Pero no tiene nada que ver con el proceso. No tiene nada que ver con la estimulación. Tiene que ver más con un proceso neurológico. Es un trastorno neuro... Ese no lo hemos hecho, tome nota. Dislexia. Voy a escribir para leer después. Ese trastorno ocurre en chicos con adecuada estimulación, con buen nivel de inteligencia, en donde uno no es capaz de saber por qué es que no leen. Y se les dificulta y tiene que ver mucho con la conciencia fonológica. En mi casa, por el caso de mi suegra, que tiene también toda esta teoría, y mi esposo, obviamente, que le aprendió y creció de la mano de su escuela y demás. Por ejemplo, cuando llegamos a esos restaurantes, donde les ponen esos individuales para rayar, él lo que hace siempre es voltearle la hoja, para que no tenga nada predeterminado, sino que por el otro lado es blanco. Y como para que sean un poco libres, ahí les dejo el tip que puede funcionar. Nos vamos a ir al corte, pero nosotros ya regresamos, como les anticipé, para tener la parte práctica e irnos con tips puntuales para estimular este proceso de lecto-escrito. Vamos con la frase, Mónica, que nos cuenta, nada más y nada menos que de Jorge Luis Borges, la lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Ya regresamos a Paso a Paso. Paso a Paso Estás viendo Paso a Paso Paso a Paso Gabriel, Jerónimo y Salomé están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Y de las cosas que aprenden a leer los niños, las etiquetas, ¿no? Rapidito. De lo que quieren, de lo que les gusta. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Hoy hablamos del proceso de lecto-escritura. Antes de irnos a la práctica, me queda una pregunta, y es que, pues, de esa parte formal, como dijimos ahora, dejémosela a los maestros. ¿Y los maestros qué tan claro tienen todo este conocimiento? Muchos maestros no lo tienen claro. No lo tienen claro. ¿Y cuál es nuestro papel como papás? ¿O qué podemos exigir? O sea, a ver, yo pienso que la educación va más atrás que lo que va... Hay, digamos, actualmente una nueva onda en los preescolares, incluso en buen comienzo también, en torno a la literatura. Por ejemplo, el rescate del juego y la literatura, etcétera, que ha venido incidiendo positivamente, digamos, a nivel preescolar. Los colegios todavía están muy ligados al tema de enseñar formalmente a leer y escribir y olvidar que el proceso lector tiene que ver con un proceso activo, de interacción entre el lector y el texto, en ofrecer múltiples tipos de lecturas, en estar menos preocupados por el producto que por el proceso. Entonces, o sea, me parece que ahí tienen fallos. Todavía hay mucha dificultad en ese proceso. Pues a todos los maestros que nos ven, entonces, les queda el mensaje, porque son bastantes los que se comunican afortunadamente, permanentemente con el programa, y más que de regaños, como de motivación, ¿no? Vamos por el camino que es con este proceso que es tan básico y fundamental en la vida de todas las personas. A escribir bien y a leer bien más que leer bonito y a escribir bonito. Exactamente. Muy bien. Les prometí la práctica y pues aquí está. ¿Qué puntualmente podemos conseguir o qué libros son los recomendados o qué actividades podemos hacer con los niños para posibilitar todo este proceso? Que sí, claro, ponerlos a rayar. Entonces, ya hemos dado algunos de forrar las paredes en papel craft, el piso, los tableros, bueno, cuánta vaina para rayar. Pero más allá de rayar, ¿qué existe? Bueno, existen muchos libros en el mercado, muchos cuentos en el mercado. Por ejemplo, Norma tiene una colección bien linda que se llama Colección Buenas Noches, que son 100, o sea, más o menos unos no sé cuántos títulos, son 400 títulos de literatura infantil. Recuerden que los libros van graduados por edades. No es lo mismo lo que le leemos al niño, el muchacho de 8 años, que lo que le leemos al chico de 4 o 5 años. Panamericana tiene unos textos hermosísimos, hermosísimos. A los chicos también les gusta leer no solamente ficción. Los están saludando por ahí, está haciendo el turtel en Medellín. A los chicos no solamente les gusta leer ficción, o sea, cosas que pasan con personajes, sino cosas de no ficción. Sí. Sobre animales les encanta leer, sobre el espacio, sobre qué hay debajo del mar, etc. Es abrir un poquito ese conocimiento a los niños. Entonces, hay muchos tipos textuales. Que en nuestra casa haya distintos tipos de textos, es decir, de revistas, periódicos, cartas a la mano, escribir muchas cosas, aprovechar los eventos cotidianos de la casa como un momento de escritura. Entonces, por ejemplo, vamos a ir al mercado, entonces vamos a hacer la lista del mercado. Mira, aquí nos hace falta Rossi, nos hace falta no sé qué, entonces vamos a anotar aquí qué dice, etc. Escribirle nosotros a ellos. Escribirle nosotros a ellos y que ellos nos dicten, incluso a nosotros. Por ejemplo. Otra de mis preocupaciones, perdón, y hago un paréntesis antes de que se me olvide, porque siempre somos muy insistentes con que les gusta la lectura, pero nunca nos preocupamos porque les gusta escribir. Sí. Los chicos desde muy temprano empiezan a escribir. Y recordar que la escritura es comunicación, es expresión, entonces la escritura se puede dar desde muy chiquiticos, pero así como él puede escribir, yo también le puedo escribir. Es decir, él me puede dictar a mí unas historias bien chéveres alrededor de animales que nos inventábamos, etc. Muy bien. ¿Quieres hacer señas? Julia. ¿Qué están haciendo señas? Ya, chao. Ya, chao, ya, ya. Mucha cara tira a leer, pues. Mucha cara tira a leer. Un último tipcito puedo dar. Sí, claro. Tener muchos materiales. No le hagan caso. Muchos tipos de materiales en la casa, marcadores, crayolas, pinturas. Recordar que los niños primero utilizan las manos para pintar, los dedos para pintar. Después utilizan grandes instrumentos como brochas, por ejemplo. Podemos pintar con agua. Los mismos dedos. Pintar la casa con brochas. Cambiar la forma de leer. La forma de leer. Ya estábamos ahorita en el corte, un día bajo las cobijas, con la luz del celular, un librito ahí, eso se vuelve una experiencia. Con linternas en la noche o hacer un cambuche en la casa como en el tiempo de leer. O sea, hay muchas formas de estimular la lectura. Muchas, muchas. Genial. A ponerle las pilas con eso. Las recetas, claro. Hacer una receta a la semana. Brownies, entonces primero escribimos la receta y hacemos los brownies. O sea, todo el tiempo hay escritura y todo el tiempo hay lectura en nuestro... Y ya si nos tocó leer esta señal. Ya, Dios. Y por allí, despidan. Feliz fin de semana. Tienen tiempo para compartir en familia, para proponer a los niños estas actividades. Este es un proceso clave para todo el desarrollo, así que párenle bolas. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos, Adriana. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao. Feliz fin de semana. La mamá que no come. No come cuando la mamá no está angosta. Comer cosas. Las dietas, si ven de que la mamá está angosta, no pueden comer. Comer sano y fuerte. Yo no sé qué sé. Comer ensalada. Comer fruta. Uno no come. Comer poquito. Comerito. Comerito. Comerito.